Para la celebración de Halloween durante el fin de semana, la Secretaría de Movilidad de Cali dispuso de un robusto acompañamiento por parte de su cuerpo de agentes de tránsito para velar por el orden en las vías y la seguridad vial. Este fue el balance operativo. Más de 1.200 comparendos que fueron presentados. Tenemos 200 vehículos inmovilizados. Obviamente el grueso porcentaje de estos son vehículos motocicletas y el mayor número de estas inmovilizaciones, superando más del 60% de estos, fue el día de ayer domingo. Esto como resultado de la reacción conjunta con policía el día de ayer, donde tuvimos que inmovilizar motocicletas que incluso circulaban hasta sin placas. Para esta noche del 31 de octubre, el acompañamiento interinstitucional continuarán las vías con 60 agentes de tránsito para la revisión de documentos. Además, se realizarán pruebas de alcohólemia y se adelantarán controles a la restricción del parrillero hombre. Doblamos nuestra capacidad operativa tradicional de fines de semana para poder atender esta contingencia desde el día jueves y hoy vamos a continuar fortaleciendo y haciendo el acompañamiento necesario a la policía, tanto en puestos de control como en la circulación de puestos itinerantes de atención y de reacción inmediata. En siniestralidad, durante el fin de semana se registró una reducción del 66% y también se presentó una reducción en víctimas fatales en comparativo con el año pasado.